Esa mujer que tanto te critican por no tener papeles con tu firma Sobre todas las cosas te aceptó Esa mujer por todos apuntada se siente locamente enamorada Y no le importa el esconderse al sol Esa mujer que niegas y que humillan te espera cada noche de rodillas Sin importar de donde vengas hoy Esa mujer prohibida y relegada Nunca te exige ni te pide nada Por no causarte penas ni dolor Esa mujer la de la casa chica que a tener un hogar por ti claudica Haciendo de tu amor su religión Esa mujer por todos ofendida Te amará por el resto de la vida Sin importar Que sepa que soy yo Esa mujer la de la casa chica que a tener un hogar por ti claudica Asiento de tu amor su religión Esa mujer por todos ofendida Esa mujer la de la casa chica que a tener un hogar por ti claudica Te amará por el resto de la vida Sin importar Sin importar Que sepa que soy yo Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Soy yo Esa mujer 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 Cuando, niña, cariño, nunca tuve Siempre muy sola y triste me quedé Más este sufrimiento ya se ha ido Ahora tengo un hombre y es mi más puro querer Más este sufrimiento ya se ha ido Ahora tengo un hombre y es mi más puro querer Es mi esposo el hombre que más quiero El padre de mis hijos a quien venero Ojalá Dios oiga mis ruegos Y en mi hogar no falte nunca Su apoyo noble y sincero Ojalá Dios oiga mis ruegos Y en mi hogar no falte nunca Su apoyo noble y sincero Es mi esposo el hombre que más quiere El padre de mis hijos a quien venero Ojalá Dios oiga mis ruegos Y en mi hogar no falte nunca Su apoyo noble y sincero Ojalá Dios oiga mis ruegos Y en mi hogar no falte nunca Su apoyo noble y sincero Hoy me puse a mirar El nuevo calendario Y pude comprobar Que es nuestro aniversario La fecha está marcada Pero nunca la ves Si tú miras Si tú miras mi almohada Una noche por mes Hoy me puse a soñar Con volver a besarte Y por miedo a pelear No me atreví a tocarte Si tu amor no es bastante Mejor no me lo des No quiero ser tu amante De una noche por mes De una noche por mes La noche llega La noche pasa Si no hay entrega El amor fracasa Aquí termina ya Ya nuestro pacto Si fue un fracaso Su primer acto Nuestro compromiso Ya no tiene validez Porque se ha decidido Una y otra y otra vez Dios te dé permiso De olvidar con rapidez Pero vas a extrañarme Una noche por mes Una noche por mes Nuestro compromiso Ya no tiene validez Porque se ha decidido Una y otra y otra vez Dios te dé permiso De olvidar con rapidez Pero vas a extrañarme Una noche por mes La 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 Dios te dé permiso De olvidar con rapidez Pero vas a extrañarme Una noche por mes La 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 Gracias por olvidarme Por negar que la mente Me tuviste No busco de tu olvido Consolarme Consolarme Porque segura estoy Que me quisiste Gracias por olvidarme Por mencionar mi nombre Con reino Con reino Eso Me hace dichosa Porque el odio Siempre bate la mano Del amor No podrías olvidar A quien jamás A quien jamás Has conocido Me olvidar Me olvidas Porque fui De tu vivir Lo más querido Gracias Por olvidarme Por jurar Que no existo Para ti Sigue 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 Negando A todos Que me amaste Porque al negar No piensas Más en mí Gracias Por olvidarme Por jurar Que no existo Tú hay aquí Sigue Sigue Negando A todos Que me amaste Porque al negarlo Piensas Más en mí Sigue Negando A todos Que me amaste Porque al negarlo Piensas Más en mí 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 Que crecen y crecen y crecen por culpa de ti ¿Qué culpa tiene mi vida de haberse enredado Entre tus dedos oscuros de tanto pecado? Libro de culpa este amor De cometer este error Porque me hizo sentir feliz Pudiendo haber elegido entre tanta belleza Tuve que ir a enredarme en tu propia maleza No es culpa mía, lo sé Dios lo ha querido tal vez Déjame amarte a pesar de ti Maleza, maleza Que crecen y crecen en mí Que apenas me dejan vivir Maleza, maleza Que crecen y crecen y crecen por culpa de ti Pudiendo haber elegido entre tanta belleza Tuve que ir a enredarme en tu propia maleza No es culpa mía, lo sé Dios lo ha querido tal vez Déjame amarte a pesar de ti Malza, maleza Que crecen y crecen en mí Que apenas me dejan vivir Malza, maleza Que crecen y crecen y crecen por culpa de ti Yo te amé con locura Y hasta me imaginé Que si tú me dejabas No iba a poder vivir Pero me he convencido que en esta vida Todo se olvida Todo se olvida Pero me he convencido que en esta vida Todo se olvida Todo se olvida Nueva pasión yo tengo y hoy me siento feliz Olvidando las penas que me causó tu amor En cambio sé que tú vives Y tú vives angustiado Desesperado 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 En cambio sé que tú vives angustiado Desesperado 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 Cuando tú me dejaste Sentí en el corazón Este dolor profundo Que turba la razón Ayer Después de mucho tiempo Mis ojos Te han vuelto a contemplar Y al saberte muy triste Y desamparado Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Y al saberte muy triste Y desamparado Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Cuando tú me dejaste Sentí en el corazón Este dolor profundo Este dolor profundo Que turba la razón Ayer Después de mucho tiempo Mis ojos Te han vuelto a contemplar Y al saberte muy triste Y desamparado Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Y al saberte muy triste Y desamparado Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Y desampar Tú me hiciste llorar Y desampar Tú me hiciste llorar No ves que sin tu amor no sé vivir No digas nuestro cariño fue pasajero No incluyas mis sentimientos en tu explicación Sigamos nuestros caminos sin olvidarnos Mañana te darás cuenta, nadie te amó Y entonces recordarás mi cariño bueno Y quizás sea tarde para volver a mí Cariño bueno, es el cariño que yo te he dado Cariño bueno, y sin embargo lo has despreciado Cariño bueno, tú me dejaste abandonada Cariño bueno, tarde o temprano se apagará Juramos en un principio nos separarnos Y ya ves, me fallaste a pesar que cariño bueno te vi Cariño bueno, es el cariño que yo te he dado Cariño bueno, y sin embargo lo has despreciado Cariño bueno, tú me dejaste abandonada Cariño bueno, tarde o temprano ya no habrá Cariño bueno, tarde o temprano ya no habrá Si tú te vas ya nunca más Podrás entrar en mi angustiado pecho Y nunca más podrás volver A reparar el daño que me has hecho Vete y no pienses jamás Que dejas tu corazón Que dejas tu corazón Herido de incomprensión Y una ilusión perdida Y te repito que si tú te vas Ya nunca más Podrás volver A conformar mi vida Vete y no pienses jamás Que dejas tu corazón He herido de incomprensión He herido de incomprensión Y una ilusión perdida Y te repito que si tú te vas Ya nunca más Podrás volver A conformar mi vida En mi pensamiento te llevo latente Y te llevas dentro de mí Siempre me acompañas Porque nunca dejo De pensar en ti Eres en la ausencia Motivo presente De conversación Contigo platico Te digo las cosas De mi corazón En mi casa ríes En mi casa diario Eres el canario Que escucho cantar En mi casa vives En mi casa espero Que noches enteras Te pueda besar Conservo en el tacto La seda viviente Que guarda tu piel Todavía mis labios Siguen saboreando Tus besos de miel No dejo No dejo de hablarte Cariñosamente De mi amor por ti Aunque estés ausente Puedo en el recuerdo Verte junto a mí En mi casa ríes En mi casa diario Eres el canario Que escucho cantar En mi casa vives En mi casa espero Que noches enteras Te pueda besar En mi casa ríes En mi casa diario Eres el canario Que escucho cantar En mi casa vives En mi casa espero Que noches enteras Te pueda besar En mi casa ríes Esa que hoy llaman Tu amante Sé que no puede llenarte Porque no te quiere Tanto como yo No conoce Tus costumbres No podrá encender La lumbre De ese fuego Que al marcharme Se apagó Esa que hoy llaman Tu amante Sé que siempre Ha de evitar De todo aquello Que recuerde Nuestro amor Y aunque mucho Ha de celarte Sé que no podrá Librarte De que sueñes Por las noches Con mi amor Cuando te tenga Entre tus brazos Pensará Que son sus besos Los que te hacen Suspirar Se engañará Porque tú tienes Que pensar En mis caricias Porque solo así Tú puedes ser feliz Esa que hoy llaman Tu amante No debiera de burlarte Al ver que estoy Llorando tanto Por tu amor Yo te tuve todo entero Y ella no puede siquiera Decir que es dueña De algo Que ya tuve yo Cuando te tenga Entre sus brazos Entre sus brazos Pensará Que son sus besos Los que te hacen Suspirar Se engañará Porque tú tienes Que pensar En mis caricias Porque solo así Tú puedes ser feliz Esa que hoy llaman Tu amante No debiera de burlarte Al ver que estoy Llorando tanto Por tu amor Yo te tuve todo entero Y ella no puede siquiera Decir que es dueña De algo que ya tuve yo Esa que hoy llaman Tu amante Esa Esa que hoy llaman Tu amante Esa que hoy llaman Tu amante Esa que hoy llaman Tu amante